Bueno, como les decía, tenemos aquí en vivo con nosotros al señor Carlos Marino, que bueno, se hace un ratito de su tiempo, como siempre digo, para comentarnos y para llevarnos un poquito, no solamente de conocimiento, sino también de concientización con respecto a esto. Como podíamos ver, la verdad que la cantidad de plástico que estamos consumiendo es devastadora. Bueno, Carlos, muy buenos días. Muy buenos días. Como siempre, gracias por el espacio. Por favor. Sí, es un videíto corto y de gran impacto por la concientización que mismo se ve, ¿no es cierto? O sea, a veces no parecemos humanos. Yo digo que hay cosas muy buenas que hacemos, pero paralelamente también hacemos cosas muy malas para la humanidad. Exacto. Estamos consumiendo esa cantidad de plástico y es así de preocupante, ¿verdad? Es impresionante. Yo ya alguna vez lo había dicho acá que hay islas ya en el Pacífico de plástico y todo termina en los océanos, ¿no es cierto? Y hay una gran preocupación porque, aunque parezca mentira, todo se va arrastrando, se va arrastrando y terminan en el océano. Y hay preocupación por los corales y por la desaparición de algunas especies acuáticas. ¿Por qué? Porque a veces consumen, creyendo que es alimento, ciertos plásticos. Hay autosia de animales donde se dan cuenta que han muerto esos animales. ¿Por qué? Porque consumieron hasta tapitas, creyendo que eran un alimento y obviamente mueren de hambre, ¿no? Así que yo creo que algún día vamos a tener que tomar conciencia de eso. Acá en Salto se ve mucho en la calle, mucho plástico. Y ahora tenemos, yo siempre voy a reiterar, los puntos verdes. Por favor, usemos los puntos verdes para llevar las botellas, los cartones, las latas, las botellas o vidrio. Claro. ¿Hay una ordenanza que se tiene que cumplir aquí con respecto a eso? Hay una ordenanza sobre eso. Se trabajó también en el Salón Blanco de la Municipalidad la semana anterior, hubo visitas. Sí, pero eso fue para una ordenanza por el tema de los agroquímicos. Perfecto. Que también es un tema preocupante. Que también es importante. Y sí, ya estaba la ordenanza, pero ahora un concejal, fue el año pasado, presentó como un mejoramiento de la misma. Claro. Y bueno, vino gente de La Plata, muy buena, gente muy instruida, donde participó personas, aplicadores, vendedores de agroquímicos y en el caso de nosotros, porque te quería adelantar, de que yo hoy vine como Carlos Marino, pero hemos armado un grupo, por decirlo de una forma, que se llama Amigos del Planeta Salto. Somos unas 20 personas aproximadamente, entre colaboradores y personas que en algún momento del mes que viene los vamos a presentar. Y lo que queremos es mejorar Salto, en todo lo que sea ambiente, porque está todo muy lindo, todo lo que sea obra, todo, pero no podemos perder de vista y estar muy compenetrados en el tema ambiental. Claro. Salto es una ciudad que va a crecer al 2050 mucho, y entonces tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Hablamos también de lo que se está haciendo desde el municipio con respecto a la plantación de árboles. Muy bueno, muy bueno. Si tenemos la imagen del, creo que le puse foto árbol, creo que le puse así. Muy bueno, es una buena iniciativa y bueno, hay que seguir con esa. Hasta agosto tenemos posibilidades de seguir plantando. Claro, creo que aproximadamente son 500 o 300, nunca me acuerdo exactamente el número, pero creo que son... Yo escuché 200, pero puede ser 500, ¿eh? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Que tenga, que se fije si hay hormigas o no, aunque le han puesto la protección, porque en frente de... No, no, impecable. A un costado de mi casa han puesto. Así que eso es muy, muy, muy loable, muy... Es una buena perspectiva, ¿no es cierto? Los árboles tienen que estar porque son fundamentales para la vida. Es más, vos fíjate que, lamentablemente, en el 2007 se promulgó la ley 26.331. Ajá. Para el tema de bosque, cuidado de bosque. Sí. Bueno, en 2008 se puso en funcionamiento, por decirlo de alguna forma. Lamentablemente, al día de hoy, más de 4 millones de hectáreas fueron forestadas. Gravísimo, porque eran bosques... Sí, claro. Nativos, que la ley decía que no se debían tocar. Así que, principalmente Misiones, la provincia de Misiones, la provincia de Santiago del Estero, Chaco y Salta son las que más han deforestado. Y encima tuviéramos una cantidad de incendios que fueron también preocupantes. Claro, es muy preocupante porque se pierde la biodiversidad. Sí, sí, toda la vegetación. El ecosistema se resiente. Sí, sí. Es una lástima, pero bueno, se ha paralizado mucho el tema de las energías renovables. Claro. Tenemos una matriz basada en combustibles fósiles. Claro. Así que, bueno, tenemos que tener... Ahí está, ahí está. Ah, desafío 2022, plan de forestación. Ah, 300 árboles. Y ya plantamos, dice, 300 árboles. Felicitaciones. Bueno, esto es... La verdad que... De parte nuestra siempre va a haber un apoyo para todo lo que sea plantar árboles. Exacto. Nosotros tenemos una cantidad X de árboles que no son para vereda. Claro. Así que en su momento, cuando tengan las medidas, por decirlo de alguna forma, que corresponda, vamos a pedir autorización a ver si lo podemos poner en algún lugar importante de la ciudad, pero que no sea vereda porque no son para vereda. Claro, claro. ¿Qué pasa con el tema? Volvamos al tema plásticos, que fue con el tema que arrancamos. El tema plástico es grave, más de 8 millones de toneladas van al océano por año en el mundo. Es grave el tema. Por eso nosotros acá hemos hecho el simulacro, por decir una forma. Bueno, tratemos de que en cada casa hagamos una... Botellita. Llamámosle eco-botella, llamémosle eco-ladrillo, eco-botella de amor. No importa. Pero pongamos, sigamos poniendo una... El otro día fuimos como grupo a dar una charla a la escuela primaria parroquial y le decíamos, como yo les comentaba a los chicos y a los padres, qué importante sería que en cada casa de salto hicieran una botella. Una, aunque sea, claro. Todo eso que entra, parece mentira, pero entra impresionante la cantidad de papeles que entra. Sí, sí. No cualquiera, ¿no es cierto? Tiene que ser el de chocolate, el de caramelo, la bolsa de nylon que después sacamos el azúcar, o los papeles que traen... Los envoltorios. Los envoltorios de papel higiénico, etc. Bueno, eso va todo a la botella, bien apretado, lo más apretado posible. ¿Cuánto menos iría a la planta de reciclar? A la planta, claro. Y los que tenemos la posibilidad de tener un pequeño compo, ¿cuánto menos orgánico iría también a la planta? Y lo que tenemos, el cartón, más plástico que tenemos, o lata o vidrio, que lleváramos a los puntos verdes, reduciríamos un montón. Muchísimo. Un montón. Eso es concientización. Y yo lo decía ahí en la escuela, es concientización permanente. No se puede hacer un acto y ya está, ¿no? Eso es constante en el tiempo porque nos va a tapar la basura. Como veíamos en el video, nos va a tapar el plástico. Y nos vamos, por más que queramos seguir para adelante, vamos a tener un problema serio. Vamos a tener un problema. Entonces, podríamos decir un poco, digo como para cerrar, porque siempre uno dice, bueno, a veces cuando las empresas también se ven como un poquito apretadas con el tema del reclamo de la gente del reciclar plástico, después te sacan una botellita reciclada, pero en realidad no sabemos si realmente son recicladas y a dónde terminaron realmente. Yo creo que habría que saber exactamente, a ver el proceso de reciclado que hicieron y qué pasó después. O decir, las empresas. Las empresas, digo, porque se comprometen de alguna forma mediante, bueno, publicidad, pero no sabemos realmente si hubo... Bueno, pero eso tiene que haber control. Claro, tiene que haber control. Si no tenés personal que controla, lamentablemente, vos sé que había una anécdota, pero no me voy a acordar de este momento, de que todos somos buenos, pero si lo vigilamos mejor. Eso lo decía un general hace muchos años. Y era muy inteligente el tipo. Más allá de no entramos en otras cosas, pero en eso tenías razón. Entonces, vos tenés que controlar. No tenemos que tener miedo a la palabra control. Exacto. Hay que controlar. Para eso tenés que tener personal capacitado. Igual que para cuando se termine la ordenanza de agroquímicos. Claro, también. Tenemos que tener personal capacitado que controle, nos guste o no nos guste. Para eso se necesita un presupuesto, dentro del presupuesto municipal, un presupuesto para la parte ambiental. Y que los concejales y los ejecutivos de nuestra ciudad no se tienen que olvidar del POU, del Plan de Ordenamiento Territorial, Urbano-Territorial, que es un hermoso libro, que yo ya lo estoy leyendo prácticamente todo. Esto es, para nosotros, la carta magna de la ciudad. Claro. Que se promulgó en el 2018. Acá tenemos todo. Tenemos parques y jardines, o como se llame ahora. Tenemos ambiente, tenemos dónde tienen que ir ubicadas las industrias, dónde no tienen que ir, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es sagrado. Exacto. Acá está todo escrito, ¿no es cierto? No tenemos que inventar nada. Exacto. Y no tenemos que hacernos tantos problemas para cumplir con la ley. El semáforo rojo, ¿lo pasamos al semáforo rojo? No. No lo pasamos. Tenemos que esperar que venga el verde, ¿no es cierto? Bueno, entonces, esto es lo mismo. No hay que asustarse que hay una ordenanza del tema agroquímico. Claro. Hay que trabajar. Hay que cumplir la ley. Exacto. Si vos vas por derecha, no tenés problema. Hay que cuidarse. Yo el otro día no llevé el librito. Esto me lo dio la... No sé si se verá. Sí, ahí, ahí. Ahí se ve. Esto me lo dio la cámara, el CASAFE, la cámara, de que nuclea a los vendedores de fertilizantes agroquímicos. Me lo dieron en Expo Agro, Expo Chacra, no sé cómo se llama. Sí. Y esto significa que si tienen que estar vestidos así una persona... Para manipular agroquímicos. Para el agroquímico. Imagínense lo grave que es. Por algo es. No es un café con leche, ¿no es cierto? Entonces no hay que asustarse, hay que hacer las cosas bien y no pasa nada. Bueno, ojalá, ojalá que sea así, ojalá, Carlos, que tengamos conciencia sobre esto, que es muy importante, como siempre. Igual nosotros vamos a seguir con estos temas porque son muy importantes. Sí, sí, sí. Si Dios quiere, vamos a empezar a venir con algunos grupos. Y ahora tenemos grupos, así que bueno, ya se empieza a ampliar la situación. Lo que pasa es que muchos chicos son muy jóvenes y muchos, por suerte, tienen trabajo. Pero siempre va a haber alguien que va a empezar a acompañarme porque esta aposta alguien la tiene que tomar también. Absolutamente, absolutamente. Así que muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Ya vamos a un videito cortito y volvemos enseguida.